La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que abrirá una investigación interna en el seno del gobierno regional para ver qué ha sucedido con la publicación de los contratos erróneos que afectaban a la cadena hotelera Roommate Group, en la que se hospeda a la dirigente madrileña desde que comenzó la crisis del coronavirus. Y por supuesto para ello abrirá una investigación interna en la Comunidad de Madrid, pero no pretenda desde luego que les dé más explicaciones de lo que yo hago con mi vida y lo que hago yo con mi presupuesto y desde luego cuando no está cargado el horario público. Dígale a su jefe y al de Podemos que yo no soy como ellos. Así lo ha declarado durante la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid, en respuesta a la intervención del portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpiña. La Comunidad de Madrid ya pasó por un enorme bochorno de la mano de su compañera de partido, la señora Cristina Cifuentes, y desgraciadamente hay muchos madrileños que en las últimas horas han tenido la sensación de estar repitiendo la misma historia. Lo cierto es que la estancia de la presidenta de la Comunidad en este hotel ha sido polémica desde el principio de la pandemia. Fue la propia cadena hotelera la que tuvo que aclarar que Ayuso pagaría 80 euros por noche por el apartamento de larga estancia, donde se ha hospedado para gestionar la crisis sanitaria.